Se filtra líder semanal, se pelean por Rosmel, la materialista versus Aileen Mujica por Regro Pero y finalmente quienes podrán estar siendo nominados. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? El día de hoy es que están teniendo un día increíble, espectacular. Yo soy Ross, es Madison TV, tal cual podían escuchar al principio del video. Pues tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con la información. En primer lugar, ¿no? Yo creo que es lo más importante, todo esto del líder semanal que estuvo de hecho sonando mucho el caso de Pepe y de Raúl, ¿no? Donde pues también en las encuestas les estuve preguntando si sirve o no y la verdad es que fuera de que te salvas de la nominación, la verdad es que no influyen mucho en otras decisiones. Muchas veces han cancelado, de hecho, la salvación de ciertos participantes y con todo esto de que hacen un líder semanal o dos líderes semanales, pues la verdad es que se complica mucho la situación y todo esto nos lleva a lo que pasó entre la materialista y Aileen Mujica, ¿no? ¿Qué pasó? Que de nuevo se estuvieron pues agarrando ahí, pues ¿por qué? Por la nominación y la eliminación de Rey Grupero, ¿no? La verdad es que estuvieron ahí discutiendo básicamente pues lo mismo, ¿no? Lo mismo de, nah, pues es que lo hubiera salvado, pues Aileen le dice muy claro que él le dijo alzar de la belleza a Osmel y él dijo Nelson, ¿no? Salvamos a otro integrante de la casa de los famosos. Entonces pues ya el día de ayer salió Rey Grupero y pues lo que veo es que el 63% está con la materialista por Rey Grupero que la verdad yo siento que la producción la regó mucho ahí, ¿no? La verdad es que teníamos Rey para ratos y hubieran inventado que solo salía Juan Rivera así como en la academia en México, ¿no? No, pues esta semana no hay eliminaciones. Entonces todos esos los sacaban casi casi el mero día. Entonces pues pudieron muy bien haber hecho lo mismo con este regrupero, lo hubieran conservado. Ya en la mañana les dije que podrían estar regresando participantes. Eso estaría muy bien. La gente opta por ese lugar que estén metiendo como a Samira y a Diego que pues simplemente como que no se sintió el click, ¿no? O sea, como que dijimos, ah, pues va, pero pues a la vez no va, ¿no? Entonces pues lo que estamos teniendo es una, pues posible, un posible regreso de los eliminados. Ahora que si nos vamos por todo esto de los nominados, hay comentarios muy fuertes que están sonando que esta Dania y José estarían pues siendo nominados esta semana. Estuvieron ahí platicando. Ahora dejan este checo. Estaba José Rodríguez, estaba Raúl y estaba creo que Dania, ¿no? Estaban hablando precisamente de que Dania y José, ellos presienten que sí van a estar lleno de nominación esta semana porque ya en el caso de Dania se ha salvado mucho. José es intermitente, ya ha salido como dos o tres veces. Y pues todo esto culmina con todo esto de Darmona, ¿no? De Telemundo Realities que compartió este momento donde pues en tres pasos mostramos cómo terminar una relación de manera amistosa. No eres tú, soy yo. Será definitiva esta decisión de Dania y Arturo y pues puros comentarios de pues corazones rotos, ¿no? Y entonces ese beso al final era Dios. Negarías un último beso de la despedida, el de recuerdo. Y esta la está compartiendo la cuenta oficial de Telemundo, Telemundo Realities. La verdad es que pues sí, sí podrán estar siendo nominados Dania, José y no una de esas Arturo Carmona. Creo que él nunca lo ha nominado. Entonces pues muchos van a decir que llegó su hora, ¿no? Y hablando de destapar ahí cosas, Osmel. Osmel le estuvo diciendo una vez que dos hombres se dieron a trancasos por él. Esto lo publicó Suelta la Sopa. Y Osmel ganó mucha popularidad porque pues le mandó a Rey y Grupero indirectamente eliminación. El no elegirlo como el salvado. Esta Aileen dijo, no, yo quiero salvarlo. Y él dijo, no, muchas gracias. Entonces, pues lo que estamos viendo es básicamente que pues todos se sienten culpables con Rey y Grupero. Pero en especial Aileen Mujica, la materialista se le puso al brinco. Pues todo es culpa de Osmel. Entonces, ¿ustedes creen que esta semana salgan nominados Dania, José y Arturo Carmona? Por otro lado, ¿qué opinan del día semanal? ¿Qué opinan de esta figura? ¿Sirve o no sirve? ¿Los van a estar cancelando o no? Y pues nada, amigos. Que estén teniendo un día increíble, espectacular. Yo soy Rob, este es Marisa TV. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye.